Llenas de luz Rincones de mi ser Con tus ojos bañas mi pasión Es tu voz embriagador hechizo Que se lleva mi anhelo en su canción Me hondo en el deseo Ya no hay forma de estar sin ti Muero por poder Enredarme en tu piel De pequeños sueños me alimento Y te pienso hasta dormir Tengo que recuerdo de esta letra Quien fuiste para mí Notas de un embrujo que en el viento Con el eco de la ayer Acaricia en mi alma Y tu ser tu acepto Con tu voz me arrullaré Suelo pensar que siempre estás conmigo No hay temor que pueda separar Un amor como el que prometimos Y el dolor en tus brazos morirá Donde estés te siento Las estrellas me hablan de ti Muero por poder De tus labios también De pequeños sueños me alimento Y te pienso hasta dormir Tengo que recuerdo de esta letra Quien fuiste para mí Notas de un embrujo que en el viento Con el eco de la ayer Acaricia en mi alma Y tu ser tu acepté Con tu voz me arrullaré Teits te alojadaré Tengo que hacer En el deseen Y te animo En el deseen Ya no hay forma de estar sin ti Muero por poder enredarme en tu piel De pequeños sueños me alimento Y te pienso hasta dormir Temo que el recuerdo desvaneca ¿Quién fuiste para mí? Notaste un amigo y tiene el viento Con el eco del ayer Acaricia mi alma y tu ausencia se fue Con tu voz me arrulló De pequeños sueños me alimento Y te pienso hasta dormir Temo que el recuerdo desvaneca ¿Quién fuiste para mí? Notaste un enruto en el viento Con el eco del ayer Acaricia mi alma y tu ausencia se fue Con tu voz me arrullaré Acaricia mi alma y tu ausencia se fue El baño en el video ¿Cuál es su 21? Con tu voz arútbol en el video Te summ Méroble. Metáícia mi alma y tu ausencia se fue